Por presuntos nezos con el bloque Córdoba del Golfo de Morrosquillo de las AUC en los Montes de María, que coordinaba Willer Cobo, jefe político y financiero de la organización, la Fiscalía General de la Nación abriría investigación contra el exsecretario de Gobierno de Córdoba, Jairo López Cobo. En la más reciente audiencia, la Fiscal 12 de Justicia Transicional de Barranquilla ordenó compulsar copias de la misma, en la que Wilson Anderson Herrera Rojas, alias Gafitas, quien en el año 2005 era jefe de seguridad de Willer Cobo. Acusó al exfuncionario del departamento vecino de pertenecer al grupo paramilitar, además de señalar que fue testigo presencial de varias reuniones realizadas en una finca de propiedad de este, donde se trataron temas relacionados al parecer con el manejo ilegal de gasolina extraída del oleoducto que pasa por el corregimiento de Varsovia en Sucre. El desmovilizado de igual forma dijo durante la audiencia que fueron tres las reuniones en las que presuntamente participó el exsecretario de Gobierno de Córdoba, Jairo López Cobo. Telenoticias para estar bien informado.